Acusan al cantante grupero Roberto Tapia de abusar sexualmente de una menor, se han filtrado las supuestas fotos de la víctima, el cantante grupero Roberto Tapia se encuentra en medio de la polémica, el ex coach de la voz Kids y actor de El Señor de los Cielos, fue acusado de abuso sexual por una joven de 15 años, según el testimonio de la joven ante la Procuraduría General de Justicia en Baja California, la demandante comenzó una supuesta relación con el cantante cuando tenía 14 años, además, la supuesta víctima concedió una entrevista a LMSHOW, donde dijo haber sido objeto de los deseos del intérprete y describió sus encuentros, me subí a la camioneta, salimos de ese lugar, entramos al estacionamiento de unos departamentos, bajó a los hombres que le estaban cuidando, me preguntó que si tenía miedo, le dije que si tenía miedo, comentó, el portal de LMSHOW también publicó unas de fotografías, donde aparentemente, se ve a Roberto Tapia semidesnudo en la cama, junto a la joven que lo está acusando de abuso, por, Viviana Ortiz para Publimetro.com.mx, 11 de enero de 2017.